Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Cito Restraining Center. El primer podcast que trata de más de citopatología y marketing digital en salud. Que les habla el día de hoy, Dai García, certificado de oposición 5144. Hoy hablaremos del procesamiento de líquidos corporales, macroscopía, aspecto físico, color y revoluciones por minuto en centrifugación. Comencemos. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Cito Restraining Center. Ahora, un momento de publicidad. Este mensaje llega a todos ustedes gracias a nuestro patrocinador Cito Restraining Center. A lo largo de tu vida, tú eres lo que aprendes, lo que compartes, lo que te esfuerzas, lo que sueñas, lo que te apasiona, lo que te inspira. Cito Restraining Center es tu plataforma de educación a distancia. La marca de un citolover de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. El procesamiento de líquidos corporales desempeña un papel fundamental en el diagnóstico médico. Los análisis macroscópicos y físicos de estos fluidos proporcionan información valiosa sobre la salud de un individuo. Entre los aspectos a tener en cuenta se encuentran la macroscopía, el aspecto físico, el color y la velocidad de la centrifugación. En este episodio, exploraremos cada uno de estos parámetros y su referencia en el procesamiento de líquidos corporales. En cuanto a la macroscopía, también conocida como inspección visual, es el primer paso en el procesamiento de líquidos corporales. Consiste en la observación detallada del flujo en busca de características visibles a simple vista. Esta evaluación proporciona información inicial sobre la apariencia general del líquido y puede ayudar a identificar posibles anormalidades. En cuanto al aspecto físico, se refiere a la consistencia y claridad del líquido corporal. Algunos líquidos, como la sangre y la orina, se esperan que sean límpidos, mientras que otros, como el líquido cefalorraquidio, pueden tener un aspecto más acuoso. Los cambios en el aspecto físico, como la presencia de coágulos, pus o turbidez, pueden indicar la presencia de patologías subyacentes y son importantes para el diagnóstico preciso. En cuanto al color, el color del líquido corporal es otro parámetro crucial en su procesamiento. Cada fluido tiene un rango normal de colores que refleja su composición bioquímica. Por ejemplo, la sangre fresca suele ser de color rojo brillante, mientras que la orina normal puede variar desde un amarillo pálido hasta un amarillo más intenso. Los cambios en el color pueden indicar enfermedades o desequilibrios metabólicos. Por ejemplo, una orina oscura podría sugerir deshidratación o la presencia de bilirubina, lo que podría ser indicativo de enfermedades hepáticas. Y la velocidad de centrifugación, pues recordemos que la centrifugación es un proceso clave en el procesamiento de líquidos corporales, especialmente en muestras que contienen células o partículas sólidas. Y la velocidad de centrifugación se mide en revoluciones por minuto, RPM, y determina la fuerza centrífuga que se aplica a la muestra. La selección adecuada de la velocidad de centrifugación es crucial para separar los componentes celulares o sedimentar las partículas no deseadas. Diferentes líquidos corporales requieren velocidades de centrifugación específicas. Por ejemplo, en la separación de la sangre se utilizan diferentes revoluciones por minuto para obtener el plasma, glóbulos rojos y plaquetas. Una velocidad de centrifugación incorrecta puede llevar a resultados imprecisos o la pérdida de componentes valiosos. Por lo tanto, es fundamental seguir los protocolos establecidos y consultar las botas específicas para cada tipo de muestra. En conclusión, los procesamientos de líquidos corporales mediante el análisis macroscópico, la evolución del aspecto físico, el color y la centrifugación a la velocidad adecuada es esencial para obtener información diagnóstica precisa. Estos parámetros proporcionan datos importantes sobre posibles anormalidades y pueden guiar al médico en la toma de decisiones clínicas. Al comprender la importancia de la macroscopía, el aspecto físico, el color y las revoluciones por minuto en la centrifugación, los profesionales de la salud pueden mejorar la precisión y eficiencia en el diagnóstico y, por tanto, en el tratamiento de las enfermedades. Si quieres conocer más, puedes apuntarte al curso de líquidos corporales o de los diferentes programas que tenemos en la plataforma. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas digitales disponibles como Spotify, iTunes o Google Podcast. O bien escucharnos directamente desde la página web www.citorustc.com slash podcast. No olvides seguirnos en las redes sociales como arroba Citorustc. Y nos escuchamos en una próxima emisión.